En este vídeo te mencionaremos por qué purgar los frenos. La purga de frenos es un proceso mediante el cual se fuerza fluido a través de un sistema hidráulico con la intención de purgar el aire atrapado o reemplazar el fluido usado con fluido nuevo. Entonces ¿por qué debo purgar los frenos de mi auto? El líquido no se puede comprimir, lo que lo hace ideal para aplicaciones como frenos de vehículos, donde se debe generar una enorme presión. El aire, por otro lado, es comprimible. Cuando se introduce aire en un sistema hidráulico, se pierde eficiencia. Como conductor, siente esa ineficiencia como un pedal de freno esponjoso o blando. Los frenos ineficientes o blandos son peligrosos y deben purgarse para solucionar el problema. El líquido de frenos también es hidroscópico por naturaleza, lo que significa que absorbe agua. Reemplazar el líquido de frenos con regularidad asegurará que la humedad no se acumule y corroa las líneas de adentro hacia afuera. El óxido también puede obstruir los pequeños orificios del sistema, lo que puede provocar que los calibradores se atasquen, que no funcionen, las válvulas dosificadoras obstruidas y otros problemas. La humedad en las líneas también plantea un problema debido a su punto de ebullición de 212 grados Fahrenheit. El líquido de frenos puede superar fácilmente los 300 grados Fahrenheit durante el funcionamiento normal, lo que hierve el agua y crea bolsas de vapor en el líquido. Suscríbete para más vídeos.